13 provincias en alerta por bajas temperaturas. La comunidad de Castilla y León ha sufrido hoy una bajada de temperaturas de hasta 10 grados. Para combatir el frío, los castellano-leoneses coinciden en que lo mejor es dar largos paseos, abrigarse lo más posible y, si se puede, permanecer en casa. Pues pasear. Vengo de allá mismo, de San Luis. Ahora, que si pasas por ahí por el puente te tienes que agarrar. ¿Qué hago? Pues nada, andar, por ejemplo. ¿Y abrigarse bien? Y abrigarse bien, porque si no te abrigas es como que no... Nada, salir a... Mira, yo he dado un paseo bastante largo y luego después me metí en casa y estar que al lado de donde haya calor, prender la calificación y... Se esperan heladas generalizadas y nieve a partir de 100 metros. Muchos creían que el invierno ya había pasado. Mucho, mucho cambio. Hemos tenido un tiempo impropio de tal y ahora de repente que creíamos que se había pasado el invierno y el invierno está aquí todavía. Mucho, mucho, se ha notado. Ya creíamos que el invierno se había acabado, pero no. Tres provincias de Castilla y León se encuentran este viernes en la alerta amarilla y naranja por temperaturas mínimas y seis por vientos fuertes. Para mañana sigue el temporal ya que los valores mínimos podrán llegar a alcanzar los 9 grados bajo cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!